Tú sabes pensamiento, comprendes cuánto te amo, cuando hablo de qué pena, por ti mi corazón, y tú por cruel intento, no atiendes lo que clama, te ruego porque llena mi desesperación. Y siento noche y día, la dicha ya perdida, tu amor más se lo alejas y llora de pasión, mitad del alma mía, oh vida de mi vida, ¿por qué tan cruel me dejas llorando el corazón? Hoy vivo acongojado, cual triste peregrino, que busca con empeño, sus horas de dolor, si llevo desgarrado, el velo de mi sino, porque mi dulce dueña, aumentas mi dolor. Por eso pensamiento, yo vengo aquí a tus rejas, en pos de una esperanza, que alumbre mi pasión. Asómate un momento, y escúchame las quejas, asoma sin tardanza, si tienes corazón.